Hola chicos, bienvenidos a sus clases de matemática de quinto año. En la clase anterior vimos el método de los coeficientes indeterminados. Este fácil método nos ayudará a convertir las fracciones algebraicas en fracciones mucho más simples. Vengan, acompáñanos. Recordemos de la clase pasada que los métodos de coeficientes indeterminados se utilizaban para poder hallar esos coeficientes que no tenemos gracias a los datos estadísticos que nos arrojan. En este caso tenemos unos datos donde se compara el precio de un inmueble contra el área del mismo y podemos aproximarlo a una recta. En el caso del segundo gráfico tenemos una función cuadrática y en el tercer caso podemos tener una función polinómica. El método de los coeficientes indeterminados se utiliza muchísimo para convertir las fracciones en fracciones más simples. Por ejemplo, 7 décimos que es una fracción puede convertirse en dos fracciones que se están sumando. Estas dos fracciones son más simples que la inicial porque 7 décimos puede ser un quinto más un medio. Podemos ver que la fracción 7 décimos se convierte en dos fracciones que son más simples. Ahora vamos a aplicar este método en una fracción algebraica. Solo debe cumplirse una condición, que el grado de P debe ser menor que el grado de Q. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos 2X a la 2 más 13X menos 19 entre X menos 2, X más 3, X menos 1. Esta fracción la vamos a dividir en tres fracciones donde en cada una va a ir el denominador. Y en la parte de arriba van a ir los coeficientes indeterminados. En la primera va a ir A, en la segunda B y en la tercera C. Como esas dos fracciones tienen que ser iguales, las igualamos y podemos resolverla y podemos hallar el valor de A, de B y de C. Y así convertir la fracción algebraica en tres fracciones más sencillas. En este caso vamos a sacar el mínimo como un múltiplo que es X menos 2, X más 3 y X menos 1. Si lo aplicamos nos quedaría 2X a la 2 más 13X menos 19 igual a por X más 3, X menos 1 más B, X menos 2, X menos 1 más C, X menos 2 y X más 3. Muy bien. Teniendo la ecuación lineal vamos a agrupar los términos semejantes. En este caso nos quedaría 2X a la 2 más 13X menos 19 es igual a A más B más C que multiplican al X cuadrado más 2A menos 3B más C que multiplican a X y quedan los términos independientes que son menos 3A más 2B menos 6C. En el método de los coeficientes indeterminados explicamos que para que dos ecuaciones sean exactamente iguales cada uno de sus términos tienen que ser el mismo. Cuando explicamos el método de los coeficientes indeterminados dijimos que para que una ecuación sea exactamente igual a la otra tienen que estar todo el término exactamente igual. En este caso 2X a la 2 tiene que ser igual a A más B más C que multiplica a X a la 2. En el caso de las X tenemos tenemos 13X tiene que ser exactamente igual a 2A menos 3B más C que multiplica a X y en el caso del término independiente debe ser menos 19 igual a menos 3A más 2B menos 6C. Teniendo esto claro hacemos el sistema de ecuaciones. Nos quedaría para el término X cuadrado A más B más C tiene que ser exactamente igual a 2. Ese es para el caso del término X a la 2. Si ahora vamos con el término de X nos quedaría 2A menos 3B más C tiene que ser igual a 13. Eso es para el término X. Y en el caso del término independiente y el término independiente menos 3A más 2B menos 6C igual a menos 19. Ese es el caso del término independiente INE. Si resolvemos el sistema de ecuaciones con cualquiera de los métodos que sabemos nos va a dar como solución que A es igual a 3 que B es igual a menos 2 y que C es igual a 1. Ya teniendo las soluciones al sistema A igual 3, B igual menos 2 y C igual 1 podemos sustituirla en nuestra fracción principal que era 2X a la 2 más 13X menos 19 sobre X menos 2, X más 3, X menos 1. Esta fracción la queríamos dividir en tres fracciones mucho más simples donde el denominador era cada uno de los denominadores de la fracción principal. Y en el numerador van los coeficientes que hallamos. En la primera fracción iría el número 3 en la segunda iría menos 2 ya colocamos el menos aquí solo iría el 2 y en la tercera nos quedaría 1. Podemos ver que la fracción se dividió en tres fracciones mucho más simples. Muy bien chicos, ya pudimos ver cómo las fracciones algebraicas se pueden convertir en fracciones muchísimo más simples. Este tema lo van a ver en la universidad cuando vean las integrales. Las integrales se utilizan para calcular el volumen de objetos no regulares como el de este destornillador y como el de este altoparlante. Muy bien chicos, nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!